Esta es acción que está tomando Pueblo Abajún de Alto Nieva, Departamento de Amazonas. Están solicitando renuncia de Dina Bulbarte, adelanto de elecciones, cierre del Congreso y apruebe Asamblea Constituyente. Están tomando la válvula de oleoducto norperuano, lo cual están solicitando 24 horas para que la Dina Bulbarte renuncie a su cargo. Esto.